Bueno, yo creo que el cuerpo técnico tiene toda la idea, trabaja muy bien día a día, yo creo que Pablo de verdad creo yo que es un buen técnico, viene haciendo y dando lo mejor de ellos porque son un cuerpo técnico, a lo que creo yo que nos falta a nosotros es creernos, creernos que estamos en un buen club, creernos que somos buenos jugadores, de que tenemos todo, no nos falta nada y yo creo que es eso, es eso aterrizar un poquito más, poner los pies sobre la tierra y otra vez remar desde abajo, yo creo que tenemos como te vuelvo a repetir un buen plantel, creo que la gente trabaja muy bien día a día, pero hay que saber de que la afición y el club lo que necesitan es triunfo, lo que necesitan es ver un buen fútbol y que logremos el objetivo que es campeonar.